muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien este es otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre la nueva misión que nos van a dar con protogemas o el nuevo evento que se llama viaje estelar bien antes de comenzar con el viaje estelar quiero comentarles que esta misión es muy parecida a precisamente a una misión que ya tuvimos en Inazuma como se llama esa misión bueno si usted quiere buscar información para que vea qué similitud hay se llama una sombra antigua esta misión ya la puse hace tiempo en el cómo se llama en nuestra nuestra página no mucha gente lo vio pero otras sí y pues bueno aparte de ello aquí tenemos pues más o menos cómo va a funcionar tenemos aquí una pequeña guía donde pues básicamente nos muestran cómo funciona pues este este nuevo evento o va a funcionar de manera similar lo único que tenemos que hacer nosotros pues bueno es usar este especie de catalizador que nos van a dar aquí este de aquí que básicamente nos va a permitir buscar en ciertas zonas que nos pidan unos cristalitos y al final pues vamos a resolver un acertijo y pues vamos a encontrar la piedra bien pero antes de llegar a eso volvamos a la misión para ver qué es lo que nos tiene bien en este caso nos van a pedir que durante el evento vamos allá vamos a hablar con un personaje que se llama vanu por aquí debe estar el nombre acá está el nombre vano y él nos vamos a cumplir de ciertos deseos que esos deseos pues básicamente es ir a esa zona que nos van marcando y encontrar pues básicamente pistas hasta que lleguemos a encontrar la piedra que está escondida obviamente vamos a estar usando el artilujo que les dije hace un momento para reducir la zona de búsqueda y obviamente encontrar al final el cristal de cada versión recuerden que estas misiones dan 420 protogemas aproximadamente y para empezar este evento va a empezar el día 21 de octubre sea el viernes de aquí hoy es jueves aproximadamente va a ser jueves cuando suba este vídeo y el viernes o sea mañana pues básicamente estaremos empezando esta misión a las 10 de la mañana el día viernes vale con lo cual pues bueno va a terminar el 31 de octubre va a tener 10 días bastante poquito o corta los días por así decirlo para poder participar necesitamos haber alcanzado nivel 30 haber acabado el capítulo 3 del acto 1 o sea prácticamente empezando la versión 3.0 y si no tenemos pues eso podemos apretarle el botón ya saben el de siempre brincarse esa parte de la historia pero pues vamos a perdernos contenido del juego por lo cual recomiendo mejor hacer las misiones hay que tener rango 30 obviamente para que pueda funcionar y activarse la misión sino no se va a activar de ninguna manera estas son las recompensas que nos van a dar y posteriormente eso pues vamos a ver cómo funciona bien aquí nos muestran el artilugio que se llama como ya dije sabiduría de vano y como ya dije también es prácticamente el mismo artefacto solamente cambiar el diseño típico de mi joyo y aquí nos muestran las zonas que vamos a investigar vale y además vamos a encontrar algunos acertijos donde vamos a poder encontrar pues estas piedritas de color verde que son las que vamos a reunir y le vamos a llevar a vano para cambiar por productos gemas y demás cosas bueno cómo funciona ese artefacto como podemos ver aquí en pantalla cuando estemos lejos vamos a poner el aparatito como si fuera un artefacto cualquiera y pues vamos a ir sondeando la zona y vamos a ir buscando pues básicamente esas piezas piecita o esas esos cristalitos de color verde una vez que nos vayamos acercando pues básicamente el aparatito o el artilugio nos van marcando el lugar con lo cual la zona se va a ir haciendo más pequeña hasta que encontremos donde se encuentra ese objeto en algunos casos nos van a esconder algunas cosas hay que tener puede ser que hemos nos den algún el cofrecito por ahí yo que sé no creo pero puede ser que a lo mejor necesitemos para poder encontrar ese ese cristalito usar a este pequeñito amiguito que ya sabemos que al tirarle con electro y si usted no lo sabía que ya lo sabe le pega con un ataque de electro y él va a revelar todo lo que esté escondido bien con lo cual hay que prestar mucha atención a ese muñequito y bueno chicos eso es el viaje estelar no hay nada más que decirles espero les sirva y antes de irme chicos si usted ha llegado hasta este hasta esta parte del vídeo quiero mostrarles que el día domingo vamos a tener pues por fin la presentación de la 3.2 y espero que estén conmigo y me acompañan voy a mostrarles el enlogan antes de que ustedes se vayan bien chicos un poquito buscar la información porque sabía que estaba perdida como siempre aquí ya saben chicos si quieren saber la información más relevante y link informaciones pues bueno ya saben que con el señorito cova pueden venir a twitter y él les va a traer siempre la información más importante bueno en este caso parece ser que se confirma que el día 23 de octubre vamos a tener el live stream de la versión 3.2 y bueno como podemos ver aquí está el banner de hecho creo que si lo vi en español pero no recuerdo dónde lo vi este y tenemos aquí pues bueno la presentación de una vida bien sabemos que el arconte y al parecer también va a tomar relevancia en esta 3.2 si no me cae mal pero bueno no importa y obviamente los viajeros chicos a las 20 horas obviamente ya sabemos que va a ser en el horario mexicano en el horario norteamericano va a ser como a las 6 7 de la mañana aproximadamente inclusive puede llegar a ser a las 5 de la mañana esto ya se los traeré más adelante otro vídeo y les voy a publicar obviamente para que vayan al directo donde vamos a estar en twitter en twitch como siempre y pues bueno chicos hasta aquí la parte de la información del evento espero les haya servido y nos vemos hasta la próxima bye ya saben como siempre suscríbanse comenten compartan gracias muy amable por su atención nos vemos salven a su princesa por cierto no se les olvide adiós